Atención, se viene San Lorenzo a bordo de ganar... Gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo... De aquí sale el pelotazo largo de Migliore. Dos rechazos de cabeza, es una pelota que queda bollando, va para Bordagaray, sobre el sector derecho, se cerró mucho por allí, Alejandro Pérez, dejaron del medio hacia la derecha de la defensa de Unión, absolutamente libre a Bordagaray que recibió este regalito.